Hola, hola, bienvenidos a mi canal de Malejandra Style, yo soy Mayra Alejandra Una vez más aquí con ustedes, súper feliz Para los que se estén preguntando dónde compré este buzo, chompa o sudadera, como le quieran llamar No lo compré, lo transformé Y les enseñé cómo hacerlo, en la cajita de información está el link al video Para que vayan, transformen ropa de segunda, ropa que ya no les guste, hasta ropa nueva, bueno, en fin Vamos con la energía positiva en este video Ya saben de qué se trata y sí, es un haul muy famoso que todavía está rodando acá en YouTube Lo que pedí versus lo que me llegó Y sí, me llegó bastantes cosas porque obviamente, obviamente quería hacer un video bien chévere, bien nice Dos datos curiosos antes de empezar a mostrarles las prendas Yo mido 1.57 y mi talla de zapato es 36 Para que se basen si ustedes van a comprar de estas prendas No estoy haciendo publicidad en ninguna de esas tiendas Yo les voy a decir las tiendas donde compré Pero más detalladamente les voy a dejar en la caja de información los links de las tiendas Y vamos a empezar con los zapatos que compré Pedí estos hermosos tenis en glitter y obviamente esto me llegó No les voy a decir que quedé súper encantada, sino que estoy enamorada de estos tenis Aunque no lo niego que mi talla, ya saben, es 36 Me quedan un poquito anchos, pero nada que una suela no puede hacer Pedí también estas botas muy rockeras y sí, exactamente me llegó la misma Y no me van a creer, pero son súper cómodas y ni las siento aunque se ven tan grandes Son súper play También me llegó este suéter que realmente la calidad no es la mejor Es súper delgado, así que no calienta mucho que digamos Es muy ajustado en la parte de la cintura Pero bueno, digamos que el diseño está bonito También pedí esta blusa, oh my gosh, súper transparente La mejor elección es que lo usen con un top negro Yo escogí muy mal para este video, pero es súper arriesgada Esta blusa me encantó y mezclándola bien queda perfecta Este suéter les juro que cuando yo lo vi quedé súper enamorada Él en la página, pero vaya oh sorpresa Es muy pegado desde la cintura y la cadera, así que no es tan holgado Solamente si tú lo doblas con el pantalón o una faldita, pues te va a quedar bien Pero no es holgado, solamente en los brazos Seguimos con este blusón que yo creí que era holgado A mí me encantan las camisetas holgadas Y no, la tela es de esa como que estira, que se pega el cuerpo Este león, este tigre, ese súper estampado que me arriesgué demasiado Es bonito, me gusta mucho la parte del cuello Vamos por la cantana ¿Recuerdan esa serie de los 90? Súper nice, me encanta esta camiseta Le he estampado los colores, pero la calidad no es tan buena que digamos Aún así me quedo holgada y con eso yo de verdad quedo satisfecha Seguimos con esta camiseta que me encanta el estampado, esas pestañas Espectacular, muy linda El material no es una tela como de esas de que estiran, que se pegan tanto a tu cuerpo Pero tampoco es de una camiseta normal Así que bueno, está como dudoso Pero está muy bonita, se puede organizar y queda súper nice Por último tenemos este leggings Un leggings normal, súper cómodo, súper relax Un poquito delgadita la tela, pero nada que no se pueda hacer tapándolo Lo pedí en L, por eso me queda muy largo, pero nada más ¡Suscríbete!